Música Gerardo M. Corrochano, director del Banco Mundial para México y Colombia Carlos A. Reta, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Julián A. Oliva Zugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Y como invitada de honor, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Cedemos el uso de la palabra a la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes Saludo con muchísimo gusto, es una ocasión muy especial para el Instituto Federal de Acceso a la Información Saludo a los integrantes del Presidium Doctora Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia Muchas gracias por acompañarnos Maestro Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación Maestro Gerardo Corrochano, director para Colombia y México del Banco Mundial Bienvenido a México, esperemos que sea el inicio, bueno, pues de una larga estancia en nuestro país Por supuesto, la bienvenida, saludamos al licenciado Julián Alfonso Oliva Zugalde Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas Y encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública Gracias Julián por acompañarnos Y al maestro Carlos Reta, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Una especial mención y un saludo a mis compañeros comisionados y comisionadas Integrantes del Pleno La comisionada Areli Cano Guadiana La comisionada Patricia Cursain El comisionado Francisco Acuña El comisionado Oscar Guerra Eugenio Monterrey Los saludos, representación del Pleno, muchas gracias Muy buenos días tengan todas y todos ustedes Es un gusto y un honor presentar públicamente este premio a la Innovación en Transparencia 2014 Organizado y convocado colectivamente por estas instituciones de tanto prestigio, tan dignamente aquí representadas Desde nuestra perspectiva, la transparencia es un factor de cambio que puede ayudar a los gobiernos a mejorar sus niveles de calidad y eficiencia en su gestión Con una repercusión positiva en cada una de las personas En esta edición 2014, el premio es particularmente especial Porque lo entregamos después de una gran reforma constitucional Que otorga autonomía al IFAI Y que genera una mayor expectativa de la sociedad Y por eso una mayor responsabilidad Y desde aquí es que convocamos a la participación de la sociedad en general A partir del año 2012, las bases para la participación se encuentran alineadas A los principios de la Alianza por el Gobierno Abierto Que hoy, 2014, preside nuestro país Así deseamos promover entre los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno De todos los poderes, de todos los organismos autónomos La importancia de la transparencia en la gestión pública Estamos cambiando de paradigma El enfoque constructivo conlleva beneficios palpables para la población Pero también para cada una de las instituciones Con este premio a la innovación Buscamos alentar al Estado mexicano en su conjunto A cumplir, pero incluso ir más allá A innovar A plantear el siguiente paso de lo propuesto por el legislador permanente Se trata de mejorar los procesos de documentación De hacer más eficiente la gestión de la información Dentro, pero también fuera de las instituciones De facilitar al máximo que cualquier persona Puede acceder a la información pública Y beneficiarse con su uso La transparencia no tiene sentido Si no genera beneficios para las personas El premio está dirigido a todas las administraciones públicas De los órdenes de gobierno A todos los poderes y a todos los organismos con autonomía Organizaciones civiles Alianzas gobierno-sociedad Así como las personas físicas Quienes tenemos la responsabilidad De garantizar el acceso a la información La transparencia Y la rendición de cuentas Estamos conscientes de los nuevos retos Que enfrenta el país Por ello, desde el ámbito institucional Felicitamos a todos los participantes Ya que gracias a su experiencia compartida Nos dotan de nuevos elementos Que nos permiten la promoción De este derecho fundamental En la vida democrática de nuestro país Quienes trabajamos a favor de la transparencia Y acceso a la información Estamos doblemente obligados A contribuir y a impulsar De manera permanente La construcción de esta cultura Trabajos como Red Social del Poder Legislativo Inegi Fácil Y el sitio web del reporte legislativo Son ejemplo de las aportaciones De la sociedad Puede realizar en beneficio De estos grandes temas La transparencia y la rendición de cuentas Nuestro reconocimiento a las Y los integrantes del jurado Por su dedicación Sus aportaciones Y por haber asumido el compromiso De llevar adelante el certamen En materia de transparencia Y acceso a la información De rendición de cuentas Y de participación ciudadana Necesitamos competir Para trazarnos horizontes Más amplios Y más exigentes Los trabajos que hoy son premiados Gracias a la valoración del jurado Merecen ser conocidos Tanto dentro como fuera del país A nombre de mis compañeras Comisionadas y comisionados Integrantes del Pleno De este Instituto Federal De Acceso a la Información Y Protección de Datos Quiero extender nuestras felicitaciones A todos ustedes Ganadores de la cuarta edición Del premio a la innovación En transparencia 2014 Por sus proyectos Y su esfuerzo Muchas felicidades Muchas gracias Agradecemos las palabras De la comisionada Presidenta del IFAI Rogamos a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos Ministre de la Suprema Corte De Justicia de la Nación Nos dirija un mensaje Muy buenos días A todas y a todos Apreciables miembros del presidium Distinguidos galardonados Amable auditorio Señores representantes De los medios de comunicación La transparencia Es elemento indispensable De toda relación humana Inspira de manera natural Ese admirable sentimiento Denominado confianza La confianza Es el galardón más preciado En este círculo Pues al armonizar Pensamiento Actuación Y palabra Genera congruencia La congruencia En una sociedad democrática Propicia la convivencia pacífica Estable E informada Estimula El esfuerzo común Y el progreso La confianza ciudadana En el actuar De sus gobernantes Se obtiene sobre todo Si se mantiene Cuando la empatía Y comunión Entre principios Y valores Aspiraciones Objetivos Y metas Se consolida A través del ejercicio Permanente De la transparencia Por ello Es muy satisfactorio Estar hoy aquí Y dar testimonio Del esfuerzo De promotores Y participantes Del premio A la innovación En transparencia En su cuarta edición Destinado a reconocer La obra De personas físicas Y organizaciones De la sociedad civil Que con su actuación Buscan potenciar La utilidad social De la información Pública gubernamental Tarea que sin duda Refleja en su expresión Más nítida Y da contenido A los hechos Al derecho humano Establecido En el artículo sexto De nuestra ley fundamental Mi agradecimiento Al Instituto Federal De acceso a la información Y de manera muy especial A la licenciada Jimena Puente Su comisionada Presidenta Por permitirme Compartir con todos Ustedes Este significativo Acto Y al propio tiempo Mi reconocimiento A esta joven Institución Del gobierno Mexicano Pero sobre todo A sus integrantes Que hacen realidad El mandato De máxima transparencia Por parte De las entidades Públicas Obligadas Y el derecho De acceso A la información Ejercido Por la ciudadanía De manera cotidiana Hagamos Del ejercicio De este derecho Una acción Constructiva Una corrección De rumbo Una toma De nota De circunstancias Que coadyuven A mejorar La función Pública Un recuento De logros Y pendientes Que permita Ponderar resultados Y de ser necesario Tomar las medidas Pertinentes Para enmendar Errores Optimizar recursos Y mejorar Métodos de trabajo No hagamos Del ejercicio De este derecho Sin razón Alguna La denostación Perpetua De personas E instituciones La salvaguarda De la transparencia Está en todos Y cada uno De nosotros Para Convertirla En el legítimo Valor De una verdad Que debe ser Accesible a todos De manera responsable Clara Y permanente El sano equilibrio El justo medio El juicio acertado Son elementos Indispensables Para el actuar humano En la decisión Gubernamental En el camino Firme Y ascendente En el que Todos Estamos empeñados Mi reconocimiento A la auditoría Superior De la federación Al banco mundial A la secretaría De la función Pública Al instituto Nacional De administración Pública Y desde luego A nuestros Anfitriones El instituto El instituto federal De acceso A la información Por la organización Y promoción De este loable esfuerzo Y para quienes De manera Tan entusiasta Y proactiva Aportaron Aportaron lo mejor De sus ideas Experiencias Conocimientos Y anhelos En los 91 Destacados Trabajos Que como sólida Respuesta Para el esfuerzo Organizador Fueron presentados Mi sincera Felicitación Y agradecimiento Por contribuir A una tarea De la que Todos Somos parte La de consolidar E incrementar La calidad Y el impacto De la transparencia En la gestión Pública Que se proyecte En mejores prácticas De gobierno Y una mayor Participación Y cohesión Social Desde luego No a manera De comercial Pero no puedo Dejar de señalar Que la Suprema Corte de Justicia De la Nación Institución A la que Orgullosamente Pertenezco Contribuye Firmemente Con la aplicación De este principio Pues es el único Tribunal Constitucional En el mundo Que transmite Por televisión E internet En vivo Las sesiones Del pleno En las que Se discuten Y resuelven Los asuntos De nuestra competencia Señoras y señores Distinguidos Organizadores Destacados Participantes En un estado De derecho La transparencia Es requisito Indispensable Es sinónimo De congruencia De cuya solidez Depende Su credibilidad Por ello Me congratulo De esfuerzos Que como el de hoy Estimulan El espíritu De superación Y comunión Pública En el que El premio Se sustenta Como el único Objetivo De colaborar En el tránsito Hacia un país Mejor Enhorabuena Y muchísimas Gracias Muchas gracias Ministra Luna Ramos A continuación Será la entrega De los reconocimientos En la categoría Organizaciones Civiles Y personas Físicas Con mención Honorífica El proyecto Sitio Web Reporte Legislativo Presentado por Integralia Pública AC Recibe el reconocimiento El director ejecutivo Gustavo Rivera Loret de Mola En segundo lugar El proyecto Inegi Fácil Presentado por Hugo Osorio Y Bores Coapio Morales Quien recibe El reconocimiento En primer lugar El proyecto Red Social Del Poder Legislativo Presentado por El Borde Político AC Recibe el reconocimiento La Coordinadora General Mariana Niembro Creo que sí Invitamos a Mariana Niembro Coordinadora General De Borde Político A dirigir Un breve Mensaje Muy buenos días Licenciada Jimena Puente La Mora Comisionada Presidenta Del Instituto Federal De Acceso a la Información Y Protección de Datos Doctora Margarita Beatriz Luna Ramos Ministra De la Suprema Corte De la Justicia De la Nación Licenciado Juan Manuel Portal Martínez Auditor Superior De la Federación Maestro Gerardo M Corrochano Director Para Colombia Y México Del Banco Mundial Licenciado Julián Olivas Ugalde Subsecretario De Responsabilidades Administrativas Y Contrastaciones Públicas Y encargado Despacho De la Secretaría De la Función Pública Licenciado Carlos Reta Presidente Del Instituto Nacional De Administración Pública Distinguidos Integrantes Del Presidium Estimados Funcionarios Públicos E invitados Especiales Estimados Colegas De Organizaciones De la Sociedad Civil Señoras Y Señores La transparencia Y el acceso A la información Son derechos Ciudadanos Esenciales Para consolidar A nuestra Democracia Por eso Me da mucho gusto Estar hoy Con todos Ustedes Para recibir A nombre Del equipo De Borde Político El Premio Nacional A la Innovación En la Transparencia Agradezco Sinceramente A los miembros Del jurado Aquí presentes Por distinguir A Borde Político Con este Reconocimiento Es Un gran Incentivo Para el equipo Conformado Por ciudadanos Comprometidos Por impulsar Un cambio En el paradigma De representación Política Y participación Ciudadana Con ayuda De la tecnología Ustedes Saben bien Que México Ha avanzado Mucho En los últimos Años En materia De transparencia Y acceso A la información Sin embargo Hay grandes retos En la tarea De acercar A las instituciones A los ciudadanos Precisamente Una institución Clave Para la democracia Es el poder Legislativo El Congreso Es el espacio Deliberativo Por excelencia Es el espacio Donde se refleja La pluralidad De voces Y la complejidad Social De nuestro país Sin embargo De acuerdo Con el índice De transparencia Internacional Ocho De cada diez Mexicanos No confían En el Congreso Este dato Refleja la brecha Entre los representantes Y su electorado Y demuestra La urgencia De replantear Dicha relación Más allá Del voto Y las campañas Electorales En Borde Político Quisimos estar Del lado De las soluciones Nuestro objetivo Fundamental Es acercar Al ciudadano Y a los legisladores Para generar Una nueva relación Que fortalezca El Congreso De la Unión Y lo acompañe En el proceso De toma De decisiones Borde Es un espacio Virtual Que recoge Toda la información Del Congreso La clasifica La ordena Y la traduce En un lenguaje Más accesible Damos una calificación Al trabajo De cada legislador Para que la sociedad Tenga elementos Objetivos de evaluación De sus representantes Esto Nos ha posicionado Y diferenciado De otros monitores Legislativos Lo innovador De Borde Es su dimensión social Creamos herramientas Interactivas Para que el ciudadano Se apropie De la información Y participe Desde generar Documentos colaborativos Hasta tenerle Un marcaje personal A sus legisladores Así Hemos abierto Un espacio creativo Para que la ciudadanía Se active Se organice Y participe De manera permanente En el proceso Legislativo En suma En Borde Político Trabajamos Por un Congreso Abierto Señoras Y señores México vive Un momento De grandes Transformaciones Que abren Enormes oportunidades Para fortalecer La transparencia De las instituciones Públicas En días pasados Nuestro país Asumió la presidencia De la Alianza Para el Gobierno Abierto Asimismo En este recinto Se lanzó La Alianza Para el Parlamento Abierto Estos avances Nos obligan Forzosamente A pensar En términos De Estado Abierto De Gobierno Abierto De Congreso Abierto De Justicia Abierta De Presupuesto Abierto En este sentido El reto Es grande Hoy Hay que impulsar Un nuevo paradigma De transparencia Innovación En los poderes Ejecutivo Legislativo Y Judicial En los ámbitos Federal Estatal Municipal Así como En los organismos Autónomos Por eso Vemos con mucho Entusiasmo El próximo decreto Presidencial En materia De datos Abiertos Se trata Sin duda De un paso Muy importante Para transformar A México Hacia un nuevo Paradigma De participación Ciudadana Más activa En los procesos De toma De decisión Sin embargo No podemos olvidar Que este esfuerzo Debe ir acompañado Del respeto Al disenso A la crítica A la discusión Y al estudio De esos datos Para atender Las enormes necesidades Que aquejan A nuestro país Hoy en México Hay una sociedad Civil Que apuesta Por la tecnología Como el medio Ideal Para integrar A la ciudadanía En la toma De decisiones Por ello Hago un llamado A los funcionarios Públicos A los legisladores A los integrantes Del poder judicial A la academia Y a toda la sociedad Civil Para que sigamos Avanzando No sólo En la apertura De la información Que es de todos Los ciudadanos Sino en la libertad De ejercerla De forma creativa E innovadora En beneficio De nuestra sociedad Movamos México Pero bajo otro paradigma El de la participación Ciudadana Permanente En los procesos De toma De decisiones Porque sólo sumando La creatividad De los ciudadanos Y la voluntad política Garantizaremos La consolidación De nuestra democracia Muchas gracias Muchas gracias A continuación Solicitamos A Gerardo M. Corrochano Director Del Banco Mundial Para México Y Colombia Para que dirija Unas palabras Honorables miembros Del presidio Representantes De las instituciones Ganadoras Del premio Representantes De los medios De comunicación Señoras y señores Muy buenos días Es para mí Un verdadero honor Estar con ustedes En la semana Nacional De transparencia Que en esta ocasión Tiene como objetivo Primordial Reflexionar Sobre los alcances Y retos Que tendrá El IFAI En el proceso De consolidación De las importantes Reformas Que se han aprobado En el país El movimiento Global Para promover Gobiernos abiertos Ha ganado relevancia A nivel internacional Hoy día Los ciudadanos No sólo buscan Estar informados Del quehacer Gubernamental Sino también Hay un gran interés Por desempeñar Un rol más activo Y participativo En la toma De decisiones Ejemplos De esto Abundan A nivel internacional Como es el caso De la primavera árabe Y a nivel nacional En México A través de la implementación De mecanismos Que promueven La participación Ciudadana Precisamente En el Banco Mundial Reconocemos Que el derecho A la transparencia Y el acceso A la información Es una herramienta Esencial Primero Para la provisión Eficiente y justa En la asignación Y gasto De los recursos públicos Y segundo Para abatir la corrupción Y contribuir Al desarrollo De un país Es por esta razón Que hemos apoyado La agenda De transparencia En México Desde sus inicios Y en colaboración Con el IFAI Primero Porque para nosotros Como Grupo Banco Mundial Es fundamental El poder apoyar A los países En los que trabajamos Con sus reformas Las cuales requieren Estar apuntaladas En los principios De participación ciudadana Y gobierno abierto Segundo Porque un gobierno abierto Es precisamente Un gobierno Que escucha A sus ciudadanos Y se encuentra En la mejor posición De responder A las necesidades De su sociedad Y tercero Porque después De varios años De colaboración Entre el Banco Mundial Y el IFAI Y con otros actores Importantes en México Para promover La transparencia Y la rendición De cuentas Hoy podemos decir Que los logros Han sido muy significativos México ha sido Un país líder En avanzar La agenda De gobierno abierto Y esto se refleja Mediante dos Iniciativas Muy concretas Por un lado Después de haber Participado activamente Desde sus inicios Este año México asumió La presidencia De la Alianza Para el Gobierno Abierto Este hecho Demuestra Como la colaboración Entre distintos actores Entre los que destacan Dependencias gubernamentales Sociedad civil Y órganos autónomos Ha generado Resultados concretos En materia de transparencia Para el beneficio De los mexicanos Por otro lado La entrada de México A la Alianza Global Para la Auditoría Social Iniciativa impulsada Por el Banco Mundial Abre un nuevo capítulo Para la cooperación En materia De rendición de cuentas Esta alianza Apoya a la sociedad civil Y a los gobiernos Para que trabajen juntos Y resuelvan desafíos claves En materia de gobernanza Asimismo Proporciona apoyo Estratégico y continuo Para crear Un entorno adecuado En el que la retroalimentación Ciudadana Pueda y deba ser utilizada Para resolver Problemas fundamentales En la prestación De servicios Y el fortalecimiento De las instituciones públicas Instituciones como el IFAI Han jugado un papel fundamental Para fomentar El acceso A la información pública En México El número de trabajos Registrados Al Premio de la Innovación En Transparencia Es una clara señal De cómo estos temas Empiezan a echar raíces En la administración Pública mexicana Si bien existen Todavía muchos desafíos Para el potencial Del gobierno abierto Para que el potencial Del gobierno abierto Se materialice Completamente Y existen ciertamente Áreas de oportunidad Es importante Reconocer los avances En materia de transparencia En México El compromiso Del país Ha sido sólido Y estamos seguros De que cada una De las acciones Que ya se han implementado Aunadas A las que vendrán En los próximos meses Contribuirán Al fortalecimiento Y consolidación De la transparencia Y la rendición De cuentas Para el Banco Mundial Es un verdadero privilegio El poder acompañar A México En este compromiso Por la transferencia Y a su vez Es una enorme satisfacción Al hacerlo a través De esta iniciativa Y por medio De otras acciones Multisectoriales En las cuales Colaboramos con el país Esperamos Que el reconocimiento Que hoy se otorga A los trabajos ganadores Sea un estímulo Para todas las instituciones De los distintos poderes Y órdenes De gobierno mexicano Organismos autónomos Organizaciones civiles Y público en general Muchas gracias Y felicidades A todos los ganadores Muchas gracias Ahora se hará Entrega de los reconocimientos En la categoría Municipal Con mención honorífica El proyecto Sistema de geolocalización De obra pública Por el gobierno Municipal De Matamoros Recibe el reconocimiento La licenciada Norma Leticia Salazar Vázquez Alcaldesa del gobierno Municipal De Matamoros En segundo lugar El proyecto Modelo de certificación De acciones preventivas De corrupción Recibe el reconocimiento El contador público Carlos Alberto Rentería Rivera Auditor municipal De fiscalización Del municipio De Querétaro En primer lugar Sistema de observación A obras públicas Y acciones sociales Recibe el reconocimiento El presidente municipal De Chalco Ingeniero Francisco Osorno Soberón Aplausos 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 al ingeniero Francisco Osorno Soberón, presidente municipal de Chalco, para que nos dirija un mensaje. Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta magnífica oportunidad de dirigirme a ustedes. Creo que lo que hemos escuchado de la transparencia, de la importancia de promover este tipo de concursos en la voz de quien ha estado en este micrófono, no se puede decir mejor. Creo que también escuchar a la señorita que hace rato ya hablaba desde el punto de vista de la sociedad civil, también me parece que hasta con la energía y la pasión con la que lo comenta, pues también sería difícil referirse a un tema con mejor tino. A mí me gustaría aprovechar este pequeño tiempo que tengo para expresarles la experiencia de Chalco con respecto a la transparencia y decirles probablemente algo distinto. Y lo que les diría es que la transparencia para nosotros no solamente ha significado un ejercicio democrático, de buenas prácticas, de orgullo de hacer un trabajo, sino también ha sido una gran oportunidad para que nuestro municipio, como todos, estoy seguro, padecemos de recursos, se ha vuelto una gran fuente de financiamiento. Y les podría decir que pasamos de 640 millones de pesos de presupuesto en nuestro municipio a casi mil ochenta en sólo un año y yo creo que la justificación o la causa es la transparencia. Así es que aquí estoy seguro que todos los que estamos somos creyentes de la transparencia, si no no estaríamos aquí, pero allá afuera, para invitar a los demás a que participen en la transparencia, también hay que decirles que es un muy buen negocio para que los gobiernos puedan dar servicios de buena calidad. Yo me siento muy orgulloso de estar en esta ocasión representando a más de 40 funcionarios públicos que son los que pusieron los tabiques de este programa. También se los ofrezco con mucho gusto para que quien quiera acercarse con nosotros lo pueda hacer. Y les quiero de nuevo reiterar mis mayores agradecimientos, decirles que hay algunos paradigmas que hay que romper. Nosotros como municipio tenemos las mismas leyes de todos. Hoy hay un país con nuevas reglas, con unas grandes reformas. Nos tocó iniciar sin ellas, apenas están algunas implementando. Y a pesar de esas reglas, queriendo hacer las cosas, se pueden hacer. Reciban un saludo de Chalco. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena para todos los que han hecho este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora solicitamos al maestro Carlos Arreta, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, para que dirija unas palabras. Con su permiso, señora comisionada presidenta. Buenos días a todas y todos los presentes. Es un gusto estar en la ceremonia de entrega de reconocimientos del cuarto premio Innovación en Transparencia que convocamos en forma conjunta el IFAI, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco Mundial y, por supuesto, el Instituto Nacional de Administración Pública. Mi mayor reconocimiento a todos quienes han hecho posible la continuación de este importante esfuerzo, en especial a Jimena Puente, Julián Olivas, Ugalde, Juan Manuel Portal y Gerardo Corrochano, respectivamente. Un saludo respetuoso a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos. En esta ocasión haremos entrega de 13 reconocimientos en total de las cuatro categorías del premio, federal, estatal, municipal y de organizaciones civiles y personas físicas. Felicitaciones a los ganadores. Sin duda, incluir las experiencias y esfuerzos de los gobiernos locales en materia de transparencia es un gran acierto, porque constituyen el contacto primario con la población. No hay que perder de vista que las administraciones públicas municipales cuentan con menores recursos para enfrentar los retos que implica el fortalecimiento de su capacidad institucional, pero con el reconocimiento que hoy se entrega al municipio de Chalco, queda claro que ha asumido profundamente este compromiso como un valor de ética pública y rendición de cuentas. En el INAP hemos sido proactivos respecto a la transparencia. En el año 2002 impartimos el primer curso para la implementación de esta política. En ese mismo año, junto con la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, creamos el Premio Anual de Transparencia antecedente de este certamen, que estuvo vigente hasta el año 2006. En 2010, por iniciativa del IFAI y del INAP y con el patrocinio de las demás instituciones que hoy participan, se convocó a la primera edición del premio que nos tiene aquí reunidos, denominado originalmente Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional. En esencia, la transparencia trata de abrir los asuntos públicos manejados por el Estado al escrutinio de la sociedad, amparándose en el derecho a la información y en la obligación legal de rendir cuentas de la forma, fondo y contenido de la administración de los recursos públicos. Visto de esta forma, la transparencia impacta a todo el sistema político y a toda la sociedad. Una de las consecuencias más importantes de la transparencia estriba en que dota de poder real al ciudadano, además de servir para lograr el objetivo de la supervivencia del Estado. Lo anterior conduce a la creación de una nueva relación de convivencia entre el poder público, la sociedad civil y los ciudadanos. De allí que sea un valor implícito de la democracia. La transparencia es una de las condiciones de la rendición de cuentas en la medida que reduce o elimina la simetría de posesión de información entre el gobierno y la ciudadanía. Este desequilibrio, producto del desigual acceso a la información, es uno de los elementos que facilita la corrupción. Sólo cuando los políticos, funcionarios o servidores públicos saben que la población tiene acceso a toda la información que manejan y a los registros de las decisiones que han tomado, se eliminan los incentivos para caer en comportamientos no éticos. Es decir, la corrupción es posible en aquellas situaciones en que el margen de discrecionalidad es amplio. Por lo tanto, cualquier estrategia que busque eliminar la corrupción debe partir de un fomento a la transparencia. Como resultado de la demanda por mayor transparencia, está la necesidad del desarrollo de tecnologías de la información y comunicación, El acceso a la información pública en poder de las organizaciones gubernamentales sólo será posible con el desarrollo de estas tecnologías. La capacidad de adaptación de los gobiernos ante un entorno de explosión de complejidad social se refleja en su capacidad de innovar. Es de esta forma que la innovación tecnológica en transparencia promueve la mejora de la gestión institucional y con ello la gobernanza de los asuntos públicos. Desde este año, la política de transparencia adquiere un carácter holístico. Con la reforma se ha expandido el número y tipo de sujetos obligados a proporcionar información. De igual modo, se está conformando un sistema con una mayor integración entre la federación y los estados. Esta semana se reunieron legisladores, servidores públicos de los sujetos obligados y especialistas en la materia para discutir y proponer el contenido de las leyes generales. Los resultados son prometedores. En todo momento estuvieron presentes los conceptos de ética pública, respeto, credibilidad, entre otros, que conducen al robustecimiento de la democracia y la confianza ciudadana. En 2011, varios países firmaron la declaración sobre gobierno abierto. La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de este noble compromiso colectivo. Entre sus retos está aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana, aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos e incrementar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y rendición de cuentas. En este sentido, el premio a la innovación de transparencia va en consonancia con los objetivos de la sociedad del gobierno abierto. En suma, la política de transparencia, el desarrollo de las tecnologías de la información, la lucha contra la corrupción y esfuerzos como el de gobierno abierto, contribuyen a la definición de la gobernanza electrónica, un escenario en el cual la interacción entre el gobierno y la sociedad sea impulsada por herramientas tecnológicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida colectiva pública. Felicidades al gobierno de México, a las instituciones y organismos convocantes y desde luego a todos, a todas y todos los galardonados. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la entrega de reconocimientos en la categoría estatal. Con mención honorífica el proyecto Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca 2014 presentado por el gobierno del estado de Oaxaca. Recibe el reconocimiento el licenciado Hugo Tulio Félix Clímaco, representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal. En segundo lugar el proyecto Portal de Información Social del Estado de Guanajuato presentado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato. Recibe el reconocimiento el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, Secretario de Desarrollo Social y Humano. En primer lugar el proyecto Sistema Electrónico de Compras presentado por el ISTE-SON. Recibe el reconocimiento la licenciada Teresa Lizárraga Figueroa, directora del ISTE-SON. Invitamos a la licenciada Teresa Lizárraga Figueroa, directora del ISTE-SON, para que dirija unas palabras. Gracias. Muy buenos días estimados miembros del Prisidium, señoras y señores. Primeramente a nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quiero agradecer este premio a la Innovación en Transparencia que hoy recibimos con mucho gusto y legítimo orgullo, pues representa un reconocimiento al esfuerzo de todos quienes nos desempeñamos en ISTE-SON. Más allá todavía, este premio otorga también mayor significado a una serie de acciones que en Sonora se han venido desplegando dentro de la Administración Estatal, en un serio compromiso por establecer la transparencia como una política pública de cuya esencia surja, sí, la rendición de cuentas y la puntual atención al derecho de acceso a la información, pero sobre todo que de ella se sustente la confianza de la gente. Me permito subrayar algo. Algunos expertos señalan que la transparencia no ha logrado hasta ahora abatir la corrupción en México, puede que así sea, pero en nuestra particular experiencia como servidores públicos, afirmamos que la transparencia con que actuemos abona y mucho a mantener la confianza que los ciudadanos han depositado en sus instituciones. La rendición de cuentas y la transparencia han sido instrucciones precisas del Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés. Ejemplo de ello es que el año pasado se recibió esta distinción por el desarrollo de portal de Internet Sonora Transparente. Ahora, el honor nos ha correspondido a nosotros, la familia Istezón, que preocupada por eficientar el servicio a nuestros derechohabientes, sobre todo en el área de atención a la salud, nos dimos a la tarea de crear el sistema electrónico de compras CIEC. Hoy, los recursos de Istezón aplicados a las compras directas están a la vista de todos en el CIEC, que desde el año 2010, cuando empezamos a implementarlo a la fecha, ha trascendido de tal forma que no es cerrado decir que contribuye al establecimiento de un verdadero gobierno abierto en Sonora. El CIEC cumple puntualmente con los cuatro propósitos fundamentales del gobierno abierto, mejora los servicios públicos, fortalece la integridad pública, eficienta los recursos y aumenta los niveles de rendición de cuentas. Estamos convencidos de que hacia allá estamos caminando, hacia el gobierno abierto. Ese concepto, que también lo sabemos, si bien no representa la solución a todos los problemas sociales de México, sí amplía las áreas de oportunidad para mejorar los servicios y la atención de calidad que merecen los ciudadanos. Agradecemos a los convocantes a este premio en innovación en transparencia, al IFAI, a la Auditoría Superior de la Federación, al Banco Mundial, al INAP y a la Secretaría de la Función Pública por honrarnos con este reconocimiento que nos orgullece y nos motiva a seguir trabajando con la ideología humanista en la que creemos y que en México impulsó como nunca antes la rendición de cuentas y la transparencia. Una vez más, muchas gracias por permitirnos continuar haciendo historia, historia de la buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, se hará entrega a los reconocimientos en la categoría federal. Con mención honorífica, el proyecto Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente PACMA, presentado por Petróleos Mexicanos, recibe el ingeniero Bernardo Bosch Hernández, gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social. En tercer lugar, el proyecto Mi Consulmex, presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recibe el reconocimiento el consejero Juan Carlos Lara Armienta, coordinador de asesores del Subsecretario para América del Norte. En segundo lugar, el proyecto Sistema Emprendedor Fondo Transparente, presentado por el Instituto Nacional del Emprendedor. Recibe el reconocimiento el licenciado Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto. En primer lugar, el proyecto Acuasesor, presentado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Recibe el reconocimiento el comisionado nacional Mario Aguilar Sánchez. Invitamos amablemente al Comisionado Nacional de Cona Pesca, Mario Aguilar Sánchez, para que nos dirija un mensaje. Contador, Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. Don Julián Alfonso Oliva Zugalde, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública. Doctora Margarita Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Jiménez Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Maestro en Finanzas, Gerardo Corrochano, director del Banco Mundial para México y Colombia. Y licenciado Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Con su venia, señores y señoras, muy buenos días a todos. Es un gran honor para mí recibir, a nombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, este galardón, el cual sintetiza la suma del esfuerzo, compromiso y capacidad del personal al servicio de la CONAPESCA y principalmente de los pescadores y acuacultores de México. Gracias a la Auditoría Superior de la Federación, al Banco Mundial, al Instituto Federal del Acceso a la Información y Protección de Datos, al Instituto Nacional de Administración Pública y a la Secretaría de la Función Pública y particularmente al jurado, por el reconocimiento que han hecho a este proyecto al distinguirlo con el primer lugar en la categoría federal de esta edición al Premio a la Innovación en Transparencia. El presidente de la República, licenciado Ruyque Peña Nieto, al iniciar su administración, estableció cinco ejes de política pública para construir un sector pesquero y acuícola productivo que contribuyece a la seguridad alimentaria del país en un marco de sustentabilidad. Esos ejes, ordenamiento pesquero y acuícola, cumplimiento y observancia normativa, impulso a la capitalización pesquera y acuícola, desarrollo estratégico de la acuacultura y el fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas son la columna vertebral del desarrollo que será del sector pesquero de nuestro país. Es dentro del contexto del primer eje de política pública, ordenamiento pesquero y acuícola, donde se inserta este innovador programa, Acuasesor. La transparencia en la gestión pública se optimiza cuando ésta sirve y mejora la productividad de los usuarios y en este sentido Acuasesor nació para poder solventar las consultas más frecuentes que se registraban en el sistema de solicitudes de información del IFAI y siendo principalmente los cuestionamientos relativos a cómo puedo realizar acuacultura en un determinado estado de la república, cuáles especies son más susceptibles de ser cultivadas, en qué zonas del país, en qué climas, cuántos requisitos deben cumplirse para establecerse una granja, estas, entre otras varias consultas. Por esta razón nos dimos a la tarea de buscar un mecanismo eficiente, moderno, amigable y de fácil difusión que pudiera brindarle a los interesados de manera electrónica y en tiempo real un panorama íntegro de la situación de la acuacultura a nivel internacional y nacional y proporcionar al productor herramientas eficientes y manejables que pudieran facilitarle la realización de proyectos más efectivos e idóneos, junto con una guía para solventar los trámites para su consecución. En suma, Acuasesor guía al productor a la obtención de resultados y mejora su productividad. México es un país con una clara vocación pesquera y acuícola y una nación con pescadores y acuacultores de gran talento que sumados a los vastos litorales con que encuentra nuestro país 11 mil 500 kilómetros de costas y más de 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores nos dan una potencialidad que debemos alcanzar y que lo estamos haciendo. En ese contexto, herramientas como Acuasesor articulan y orientan las ventajas con las que cuenta nuestro país para fomentar la productividad, el desarrollo regional y destacadamente la producción de alimento de calidad para los mexicanos. Como proyecto innovador, este portal se encuentra en una mejora continua basada en tres criterios esenciales, la retroalimentación de los usuarios, la facilitación al usuario de la observancia normativa y la consecución de resultados, ello siempre basado en un marco de transparencia. En suma, recursos públicos en un marco de transparencia orientados a lo que es un fin mayúsculo, la productividad y el bienestar de los mexicanos. Lejos de considerarlo sólo como un motivo de celebración, este premio es un estímulo para continuar contribuyendo desde el sector pesquero y acuícola en este gran proyecto de transformación del país que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana y que a través del titular de la Zagafa, Enrique Martínez y Martínez, instrumenta acciones estratégicas e innovadoras para contribuir la gran responsabilidad que tenemos todos los mexicanos, pescadores y acuacultores que es mover a México. Muchas gracias al jurado, nuevamente muchas gracias y Rogelio, muchas felicidades por este gran proyecto. Enseguida escucharemos las palabras del licenciado Julián A. Oliva Zugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes. Deseo saludar a todos los miembros del Presidium, a los galardonados, a los señores legisladores que nos acompañan, así como a los comisionados del IFAI. Es muy difícil intervenir después de que han participado diversos oradores y han dicho casi todo sobre la transparencia. A mí sólo me restaría tocar dos puntos que me parecen trascendentes en los momentos que vive el país. En primer lugar, la reforma constitucional que se dio en el Congreso de la Unión para aumentar a los sujetos obligados a la transparencia por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información. Creo que ha sido un paso muy importante en la presente administración el que se pueda tener nuevos sujetos obligados. Y esa tarea aún falta de concluir con las leyes reglamentarias que vendrán a redondear la instrumentación de esta reforma constitucional. Y también deseo señalar de manera clara la presidencia que ha tomado México hace unos días en la ciudad de Nueva York, la presidencia del gobierno abierto. México desde el año pasado había sido copresidente de esta iniciativa que se dio desde la presidencia de Obama en Estados Unidos y a la cual al día de hoy hay 65 países que se han sumado a estos trabajos. En la actualidad en México tenemos un programa de dos años que se instrumentó entre el gobierno federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información y las organizaciones civiles. Creo que México está dando ejemplo de la conjunción de la participación de la organización civil en la conformación de estos programas. Por último me queda felicitar a los galardonados tanto en el nivel federal, el estatal, el municipal y las organizaciones y personas físicas de la sociedad. Muchas felicidades y que este cuarto certamen de este evento tenga una continuidad y una participación muy importante de ciudadanos y autoridades. Muchas gracias. Ahora le solicitamos al contador público Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, para que dirija unas palabras. Muy buenos días. Saludo respetuosamente a todo el auditorio y a los compañeros de la mesa. La transparencia como atributo de la gestión gubernamental es en nuestros días objeto de un intenso análisis para determinar las mejores maneras de impulsarla, salvaguardarla y garantizar su vigencia en todos los actos que involucren el manejo de los recursos públicos. Ha habido un largo tránsito desde aquellas épocas en las que las características más distinguibles de las decisiones tomadas por las autoridades, además de la discrecionalidad, eran la secrecía y la imposibilidad de inquirir respecto a las razones o a la justificación de sus actos. La única manera de que la colectividad cuente con elementos necesarios para formar su opinión y tomar decisiones respecto al desempeño del gobierno es dándole acceso a aquella información que constituye la base del diseño de las políticas y programas públicos, así como su operación y resultados. Un público informado es la raíz de un sistema que aspira a ser democrático. Conforme pasamos del ámbito federal al estatal y de este al municipal, la importancia de la transparencia se hace más cercana a la experiencia diaria del ciudadano que desea poder constatar con sus propios ojos qué se está haciendo con los recursos que aporta a través de los impuestos para atender sus necesidades. De ahí que toda medida tendiente a acercar al gobierno al gobernado abone en provecho de una mayor comprensión entre el funcionario y su cliente. Es necesario concebir a quienes tenemos el privilegio de desempeñar un cargo público como auténticos servidores de la sociedad. En tanto funcionarios, la transparencia también nos obliga a esforzarnos para cumplir nuestros mandatos, para mejorar la calidad de nuestros servicios y para contar con una justificación sólida para tomar decisiones en suma, para asumir cabalmente nuestra responsabilidad ante quienes esperan de nosotros competencia técnica, honradez y sensibilidad respecto a las circunstancias específicas que median en cada situación. Ofreceremos una mejor respuesta a los requerimientos ciudadanos si nos obligamos a actuar de la manera más abierta que nos sea posible y de la forma en que quisiéramos que en lo personal ser atendidos. Deseo agradecer a todos los participantes del certamen y en nuestro jurado calificador que en sus acciones dieron forma y contenido a este evento y respetuosamente invito a todos ustedes a que de manera cotidiana impulsemos en nuestro quehacer el gran valor que representa la transparencia. Por su atención muchas gracias. Muchas gracias. Con esto concluimos la entrega de reconocimientos de la cuarta edición del Premio a la Innovación en Transparencia. Felicitamos a todos los galardonados y los invitamos a hacer un pequeño receso para que puedan los señores del Estado Mayor hacer un poco más de espacio antes de la llegada del señor presidente. presidente.